Hola, soy Bronte y este es mi camión de caja. Es un Chevy Express 2001 y bienvenido. Así que esta es mi pequeña sala de estar. El sofá en realidad se convierte en una cama de tamaño completo. La mayoría de las veces lo dejo como un sofá, así que es bueno tener todo este espacio. Pero sí, bastante simple. Solo tengo que separar los cojines. Así que cuando lo saco, agarro este cojín, lo muevo. Tengo un montón de almacenamiento debajo. Tuve que trabajar bien alrededor de la rueda, así que terminé haciendo dos niveles de almacenamiento. Tengo mis mochilas, mis esquís y mi equipo de snowboard aquí debajo, y los zapatos en este pequeño cubículo. Pero sí, solo quería algo súper simple que no ocupara mucho espacio, pero aún así quería poder tener una cama de tamaño completo cuando quiero extenderme. Esta es mi pequeña área de rincón de escritorio. Ese es probablemente mi punto de relajación favorito en la construcción. Porque tengo mi ventana aquí, así que es muy agradable cuando necesito trabajar o quiero escribir un diario. Tengo un lugar pequeño y agradable para publicar y, por lo general, tengo una vista muy bonita por la ventana. También tengo otro banco pequeño aquí. Entonces, en lugar de hacer un comedor, pensé que sería divertido tener mi escritorio también doble como una especie de área de comedor para que alguien pueda sentarse aquí y comer y luego alguien también pueda sentarse aquí. También es un gran lugar si estoy trabajando. Puedo poner mi portátil aquí y luego tener mis bocadillos aquí y luego como simplemente cambiar de un lado a otro. Sí, paso mucho tiempo en este lugar cuando Piper no me está robando el asiento pero sí, esto lo encontré gratis al costado de la carretera. Estaba conduciendo y dije, eh, ese es un pequeño escritorio genial. Así que me gusta detenerlo en mi camión y luego ponerlo en la construcción y encaja perfectamente. Así que se suponía que era algo temporal hasta que encontrara algo más, pero literalmente encaja perfectamente. Así que creo que se va a relajar aquí por un tiempo. Y luego tengo todas mis Polaroids y me gustan mis favoritas y esas cosas. Así que esta es mi área como en la mañana cuando quiero tomar mi café y simplemente relajarme un poco o como dije, trabajo distancia, así que cuando necesito trabajar, es un buen sitio y tengo muchos enchufes para cargar mi computadora. Y luego me sentí como algunos pequeños estantes y todo eso. Así puedo tener mis bolígrafos, mis velas, mi parlante. Es bueno tener una pequeña zona productiva y luego tengo mis libros y diarios y todo eso aquí arriba. Manta de repuesto y ese tipo de cosas. Ya sabes, el cargador del teléfono, mis suministros para álbumes de recortes, así que es bueno tener todavía como un pequeño rincón de oficina. Escribo mucho, así que era muy importante para mí tener un pequeño y agradable espacio de trabajo donde pudiera sentarme, relajarme y hacer las cosas. Creo que primero tuve la idea de que quería dedicarme a la vida en una camioneta el verano pasado cuando literalmente tenía seis trabajos para tratar de pagar mi apartamento. Y estaban por todos lados. Cada trabajo estaba en una preparación diferente, por lo que estaba constantemente durmiendo en los sofás de los amigos. Ya sabes, a veces no salía del trabajo hasta las 11 y 30 de la mañana de la noche y tenía una hora y media en coche para llegar a casa. Y entonces, me quedaba constantemente en casas de amigos y me di cuenta de que estaba constantemente trabajando y nunca en mi apartamento que estaba trabajando tanto para pagar. Y creo que simplemente hizo clic como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y me cansé de no estar nunca en casa y luego siempre como si estuviera invadiendo el espacio de otras personas pero disfruté el aspecto de poder viajar a diferentes ciudades todo el tiempo. Y si es así, creo que es cuando se acumula como, oh, una casa sobre ruedas sería muy conveniente porque entonces no tengo que preocuparme de donde trabajo frente a donde vivo y no tengo que estar durmiendo en sofás amigos. Puedo llevar mi casa conmigo donde quiera que vaya y tener todo lo que necesito. Y tengo que vivir constantemente con una maleta y no estar trabajando tan duro para solo pagar la renta en un espacio vacío que necesito. Y ahí fue cuando realmente tuve la idea de comenzar a buscar vehículos. Primero miré como un remolque de campamento para andar con mi camión, lo que tomó un par como muestras de caravanas, miré autobuses, sprinters, y luego simplemente tropecé con el camión de caja. En el segundo que lo encontré, dije, sí, este es el indicado, este es mi hogar y me encanta. No lo cambiaría por nada, esta es mi instalación eléctrica. Esto en realidad solía ser un vehículo de electricistas. Entonces, parte del cableado ya estaba hecho, este panel de interruptores ya estaba allí y luego también esta caja de fusibles. Así que hizo las cosas un poco más fáciles, pero también un poco más complicadas cuando estaba trabajando en el cableado porque tenía que limpiar esto y tratar de averiguar a dónde iban todos los cables, las cosas no estaban realmente etiquetado. Así que tuve que quitar gran parte del cableado, pero luego pude dejar esto. Y luego, una vez que configuré mi panel solar, pude conectarlo aquí, lo que conectó todos estos tomacorrientes que ya estaban incorporados. Y luego estas luces que funcionan con la batería de arranque. Y luego fui y puse, tengo un panel solar de 100 vatios y luego mi monitor allí mismo. Y luego tengo un medidor de voltaje aquí con una pequeña salida de cigarrillos y luego dos puertos USB. Entonces, si necesito cargar mi teléfono, es por eso que lo conecto. Esto es como mi pequeño monitor de calentador diésel, así que quería que todas las cosas eléctricas estuvieran en la misma área, solo manténlo limpio y ordenado. Y luego cambiemos por mi inversor aquí. Instalación bastante simple. Como he dicho, solo tengo el panel solar de 100 vatios y luego una batería AGM que es de 100 amperios hora, nada de fantasía y luego acaba de conectar mi aislador, así que puedo cargar la batería con mi solar cuando hace solo cuando estoy conduciendo. Puedo cargarlo de esa manera también. Y luego este es mi espacio de guardarropas. Realmente quería un lugar donde pudiera colgar toda mi ropa porque me gusta mantener todo organizado y quería que estuviera abierto porque no quería tener que lidiar con una puerta ni nada. Estas perchas son súper impresionantes. Tienen como pequeñas muescas para que puedas poner como 10 artículos diferentes en la misma percha. Así que te ahorra mucho espacio. Y luego tengo, oh, mis joyas colgando aquí, pequeños ganchos para mis sombreros y mochilas en la parte de atrás. Un pequeño estante para mis sombreros y calcetines y ropa interior y todo eso. Pero solo quería que fuera súper simple y que fuera realmente fácil, ya sabes, agarrar mi ropa y no tener que lidiar con cajones y lidiar con cómo, ya sabes, mantener las puertas cerradas mientras conducía y todo eso. Así que esta es una de mis partes favoritas y esta pared trasera es en realidad un piso de madera de roble que le sobró a mi papá después de remodelar su cocina. Y yo estaba trabajando en la construcción en su tienda y lo miré y dije, Guh papá, ¿qué detiene eso en una cala? Que por ahí él me miró y dijo, oh, eso quedó sobre el piso de madera. No quieres eso, ya tienes un suelo muy bonito en tu construcción. Yo estaba como, no, no lo tengo. No estoy hablando del piso. Quiero usarlo para mis paredes. Así que lo puse y es machiembrado. Así que fue muy fácil de construir y luego planeé quedármelo. Pero realmente me gustó el aspecto natural, así que lo dejé. Totalmente natural no está terminado en absoluto. Pero me gusta eso. Le da una sensación de cabaña rústica muy acogedora. Una olla de tonos cálidos para el trabajo. Tuve suerte y debido a la COVID y al trabajo remoto actualmente, trabajo como representante de una compañía de seguros para mascotas, como si me lo hubiera topado por accidente. Y también en los veranos trabajo para una bodega muy pequeña. Solo trabajo en mercados de agricultores y vendo vino. Así que sí, suelo hacer eso durante unos seis meses al año. El mercado de agricultores generalmente funciona desde marzo hasta octubre, así que trabajaré en eso por un tiempo, ahorraré un montón de dinero y luego podré hacer mi otro trabajo de forma remota también. Por lo tanto, funciona siempre que haga un presupuesto y planifique en consecuencia. Este es Piper. Él es uno de mis gatitos de la vida de furgoneta. Ahora mismo se está relajando. También tengo otro gato que se esconde en el armario. Odia el aire libre, así que cada vez que la puerta está abierta, simplemente entra y duerme todo el día. Pero este pequeño sigue con un arnés porque a veces le gusta bailar el vals y aventurarse en el mundo al aire libre. Creo que hace un poco de calor en este momento, así que está durmiendo adentro y luego esta es mi pequeña puerta de escotilla. Por suerte ya estaba allí cuando compré el vehículo. Lo acabo de pintar, mi color favorito azul, pero lo hace realmente agradable si estoy en la parte de atrás y quiero acceder a la cabina por cualquier motivo o si estoy estacionada en una parada de descanso poco segura y no quiero abrir mi puerta trasera y mostrar mi casa al mundo entero. Puedo entrar y salir de la casa a través de esta pequeña puerta de paso. En la cabina. Y luego simplemente te arrastras y tratas de no golpearte la cabeza, lo que he hecho varias veces. También olvidé mencionar el piso, que es probablemente uno de mis aspectos favoritos de la construcción. Este es en realidad el piso de madera dura original que estaba en el vehículo. Cuando lo compré, estaba manchada de aceite y súper sucia y de un color completamente diferente. Al principio pensé que era como un color nogal oscuro y luego comencé a lijarlo para restaurarlo y me di cuenta de que es realmente hermoso, como un cálido color cereza. Así que originalmente tenía una lijadora de palma y estaba tratando de lijarla con eso. Y después de pasar como tres hojas de papel de lija, me di cuenta de que no iba a funcionar. Así que alquilé una lijadora de piso gigante e incluso usándola, si creo que todavía me tomó alrededor de ocho horas restaurar el piso. Y cuando terminé, mi papá me llamó para cenar y literalmente me temblaban las manos por usar la lijadora de pisos todo el día. Entonces dije, realmente quiero tomar la sopa, ¿pero puedes ayudarme? Porque no puedo dejar de temblar. Así que fue un proyecto divertido. Definitivamente me tomé un día libre de trabajar en la construcción después de trabajar en el piso porque mis brazos estaban destrozados. Pero sí, lo lijé y luego, después de lijarlo, tuve que barrer todo el aserrín, aspirarlo y luego hubo muchos grupos que literalmente atravesaron el piso. Entonces puse masilla para madera y cuando comencé a poner masilla, me di cuenta de que no coincidía con el color en absoluto. Así que terminé sacando el aserrín de cuando lijé el piso, lo mezclé con la masilla para madera y luego lo usé para llenar los espacios para que combinara perfectamente y no hiciera que mi piso se viera rayado e incómodo y luego lo reacabado con un poliuretano a base de agua. Lo probaría en base aceite. Me gustó una tira de prueba debajo del área de mi cocina donde sabía que el área del piso estaría cubierta y debatí de un lado a otro sobre qué color me gustaba más y luego decidí que realmente me gustaba este tipo de sensación más natural del agua a base de poliuretano. Así que eso es con lo que lo terminé. Y sí, fue algo divertido. Todavía hay como manchas de aceite y que no. No es perfecto, pero me gusta que agregue personalidad y es una parte original del camión que debe permanecer en el camión. Así que pros y contras de la vida de furgoneta. La gente siempre me manda mensajes y me dicen ¡Guau, cómo se ve tu vida! Es increíble, tu vida debe ser increíble. Y sí, lo es. Pero también hay cosas con las que tienes que trabajar cuando vives en un vehículo. Yo diría que algunas de las desventajas de la vida de furgoneta en las que la gente no suele pensar son cosas como que me gusta hacer snowboard y cosas así. A veces estaré en áreas que son realmente frías y, aunque tenía un calentador, esa era mi principal preocupación antes de salir a la carretera. ¿Tengo una forma de calentar el vehículo? Lo que no te das cuenta es que el frío agota, tu batería se agota muy rápido. Y así, incluso si tienes un calentador, no siempre tienes la capacidad de hacer funcionar tu calentador porque tan pronto como oscurece y la temperatura baja, la batería también baja. Aunque hayas tenido sol todo el día y lo hayas cargado completamente durante el día, eso no importa cuando hace frío por la noche. Así que definitivamente fue un desafío que tuve que enfrentar desde el primer momento. El agua también se congela cuando hace frío. Entonces, aunque tengo un fregadero conectado para agua corriente, cuando hace mucho frío afuera y no puedes calentar el vehículo, tu suministro de agua se va a enfriar. Así que en realidad tenía que gustarme derretir la nieve para que mi gato tuviera agua. Sí, así que diría que hay algunas cosas por las que tienes que navegar y es y es ajuste. Es una curva de aprendizaje. No todo es glamoroso como la gente piensa que es. Sabes que a veces estás en áreas y estás como bien, genial, ¿dónde voy al baño? Tan sencillo, al igual que las cosas cotidianas, a veces se requiere un poco más de esfuerzo para pensar y planificar con anticipación. Pero, sinceramente, no lo cambiaría por nada porque, por otro lado, puedes viajar a lugares increíbles y esa es una de las razones por las que me metí en la vida de la camioneta, además de ser una persona hogareña. Entonces, aunque soy muy aventurero, muy amante de las actividades al aire libre y muy sociable, me gusta poder volver a mi propio espacio y, por lo tanto, poder llevarme toda mi casa conmigo es enorme porque no tengo que preocuparme por cómo tengo todo conmigo. ¿Tengo todo empacado y listo? Como si todo estuviera siempre aquí conmigo. Puedo llevar a mis mascotas de viaje conmigo. Así que es muy agradable tener ese pequeño caparazón de tortuga en casa que puedes llevar contigo y no tienes que preocuparte por olvidar algo o, ya sabes, tienes un día estresante por alguna razón en tu casa está justo ahí a la que puedes volver y tener tu propio lugar que es 100% tuyo que te sientes cómodo y porque no sé sobre ti. Pero no me gusta viajar y dormir y habitaciones de hotel al azar. Me gustaría mucho más como ir verano súper fresco y luego ser capaz de volver a casa al final del día, no importa dónde esté. Así que esta es mi área de cocina. Esta fue la última parte de mi factura que preparé porque estaba a punto de salir a la carretera y darme cuenta de que el agua corriente probablemente sería una ventaja. Entonces, la encimera es una encimera de cedro de borde vivo que yo mismo compré en un almacén de madera al azar en Eugene, Oregón. Fue genial. El tipo tenía un montón de losas diferentes y te dejaba caminar y elegir el tipo que querías. Tenía como pino, roble, cedro y siempre me ha gustado el cedro y huele increíble. Así que yo estaba como si que, naturalmente, refrescarlo aquí y luego lo lijaré. Hizo tres capas de epoxi y se aseguró de verter el epoxi sobre la corteza. De esa manera la corteza no se cae. Y luego, dado que es un poco más superficial que el marco que construí, simplemente me gusta recolectar rocas en todos los lugares a los que viajo. Así que hice de esta mi pequeña área para poner todas mis rocas y mi difusor de salvia y aceite esencial y todo eso. Así que al principio estaba como, oh no, desearía que supieras que llenó todo, pero ahora me gusta tener esta pequeña y linda área de exhibición de almacenamiento allí. Y luego, para el fregadero, pasé una eternidad tratando de encontrar una sincronización. Estuve navegando en Amazon durante horas y me di cuenta de que los fregaderos de estilo que me gustaban eran realmente caros y pensé, sabes, no sé si quiero repartir 200 dólares en un fregadero, pero quería algo que fuera con el estilo rústico de la granja. Así que encontré esto como un cubo galvanizado y luego taladré un agujero y obtuve un kit de drenaje y construí un drenaje en él. Y luego, sí, fue mucho menos intimidante de lo que pensé que sería. Estaba muy nerviosa cortando el agujero y luego me di cuenta de que en realidad no era tan malo y funcionaba bastante bien y era mucho más barato. Creo que cuesta como 10 dólares, 10 dólares versus 200 dólares. Tú haces los cálculos. Creo que esto fue una victoria y realmente me gustó y los mangos se suman y lo hacen divertido. Aquí arriba tengo almacenaje para mi cocina. Así que aquí es donde guardo todas mis ollas, mis sartenes como mis cubiertos y todo eso, y quería que fuera bastante fácil con los armarios. No quería tener que levantar algo y luego preocuparme de sostenerlo mientras agarraba mis cosas o que se me cayera en la cabeza. Sé que puedes conseguir cosas que se abren solas, pero me parecía demasiado complicado. Así que acabo de hacer estas pistas deslizantes y luego... No sé, lo hace súper fácil. Entonces, sí, este es para mis suministros de cocina y luego esta es mi despensa. Así que toda mi comida está aquí, solo arroz y cosas de comida debajo de mi mostrador son más cosas de cocina. Así que aquí está mi nevera. Es solo un enfriador que enchufa si tiene un ventilador, por lo que detectará cuando hace demasiado calor, luego el ventilador se encenderá y mantendrá todo fresco, por lo que lo hace realmente fácil. No es nada lujoso, pero funciona. Y luego, si por alguna razón tengo poca energía, es como un enfriador normal al que puedo agregar hielo si lo necesito. Y luego tengo mi pequeña estufa aquí mismo. Es solo una pequeña estufa de propano que tiene dos quemadores. Entonces, cuando quiero cocinar, simplemente lo agarro y lo pongo encima del mostrador o si quiero cocinar afuera si es realmente agradable, también puedo hacerlo. Por eso elegí algo que no era No sabes montado en el mostrador porque quería la capacidad de poder cocinar por dentro y por fuera. Y luego, para mi fregadero, esto fue como un último minuto juntos antes de salir a la carretera, pero solo tengo un fregadero con bomba de pie y luego garrafas de agua de 27 galones. Así que usaré uno para mi agua dulce y luego, cuando esté bajo, lo cambiaré y tendré todo eso antes de tener que volver a llenarlo. Y luego tengo como mi pequeño balde de napa para mi tanque de agua gris en este momento con la manguera de drenaje y luego simplemente pasa a través de la manguera de drenaje y también tiene un tapón en el extremo, lo cual es bueno si alguna vez sabes que necesito parar el flujo de agua por cualquier motivo, pero sí, funciona bastante bien y en realidad fue sorprendentemente fácil de construir. Apagué la plomería hasta el final porque estaba como Oh, Dios mío, va a ser tan difícil que no quiero lidiar con fugas o roturas y luego miré vídeos de YouTube y miré algunos diagramas y en realidad fue un proyecto muy divertido mucho más simple de lo que pensé que sería y definitivamente es una ventaja tener agua corriente. Así que sí, eso es todo. Así que ese es mi recorrido por mi pequeña y acogedora cabaña sobre ruedas. Muchas gracias por mirar. Si quieres ver más de mi construcción o recorrer mi viaje, puedes seguirme en Instagram. Mi identificador es box.cartschild. Pero sí, gracias por mirar. Gracias. Gracias. Gracias.